Antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que yo haga Así podremos llegar más rápido a los 500 suscriptores en este año Ahora si señores, comencemos Bueno gente vamos a reaccionar a Roger King, llegue tarde que ayer era para reaccionarlo pero no se, no se pudo reaccionarlo y vamos a reaccionarlo ahora señores Perdón por ayer no subir video pero ahora estamos ready señores vamos a ver esto Y nada muchísimas gracias por todo el apoyo ya llegamos a los 440 vamos a por más Y nada vamos a ver esto, vamos a ver esto No lo vi nada, no vi nada me aguanté hasta la reacción así que vamos a ver Otra vez llegue tarde, es que la noche de ayer, como no pasarla bien, si te tenía a mi lado sola mami Te besé que ganas de volverlo a hacer Es que ese fue mi sueño siempre Y me sentaba a tu lado pa' verte Y ahora que te tengo así mami No puedo creer que pasó No, no, Roger King Dios mío, Dios mío Me encantó cuando explotó la música Siempre los temas de él empieza suavecito Ahí, pum Después explota, me encanta Mira No, muy bueno, muy bueno Y ahora que te tengo así mami Te así no puedo creer que pasó Que te fijes en mí No voy a hacer lo que te hicieron No, porque a mí también me lo hicieron Me encanta, me encanta Yo siempre busqué que vos me mire Y ahora que te tengo de mi vista no te pierdas Por mi timidez fue que me tardé Y ahora dedico mi tiempo Solo pa' darte lo que yo te prometí Pa' que se me paga Me encanta, ese flow me encanta Me encanta ese flow Solo pa' darte lo que yo te prometí Vacaciones pagas por madre A tu lado ma' me quedo ahí Enamorado desde que te vi No sé qué me está pasando La suerte está de mi lado Te tengo enfrente bailando Y otra vez el tiempo se fue volando Otra vez llegué tarde Me encanta, también el videoclip está muy god Está muy, muy, muy bueno También es pegadizo Va a ser muy pegadizo Otra canción más Otra canción más Que va a ser muy pegadiza Y me sentaba a tu lado pa' verte Y ahora que te tengo así Mamita así No puedo creer que pasó Que te fijas en mí No voy a hacer lo que te hicieron Porque a mí también me lo hicieron Y ahora que te tengo así Mamita así No puedo creer que pasó Que te fijas en mí No voy a hacer lo que te hicieron Entonces comenten en los comentarios Obviamente Comenten ahí abajo La opinión de ustedes La verdad que a mí me encantó el tema Me encantó Porque a mí también me lo hicieron Otra canción Desde 10 de 10 10 de 10 Big one Big one era, ¿no? Creo A ver Sí, big one O sea, la está rompiendo big one En todos lados Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que estamos teniendo En estos días Decir que muchísimas gracias Y vamos a seguir rompiendo con todo Vamos a ver si podemos llegar Los 500 suscriptores Que ya valda muy poco Y nada, señores Muchísimas gracias por los 440 Se reagradece mal Y por apoyar también los videos Todos los videos que tengo Están con más de 100 vistas Y estoy muy feliz Muy feliz Y nada, señores Dicho esto Nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman Y me despido Chau, chau